La investigación se inició en enero de 2022, cuando la organización transportaba 850 kilos de hachís de Huelva a Sevilla, en una furgoneta previamente sustraída. Los investigadores detectaron nuevamente que la red tenía todo lo necesario para el transporte de una nueva partida de droga camuflada entre pescado congelado, por lo que procedieron a la incautación de 1.300 kilos de hachís. Los presuntos autores compraban grandes cantidades de hachís en varias provincias de Andalucía y posteriormente la almacenaban en naves para, pasado un tiempo, camuflarla entre mercancía legal, principalmente entre pescado y fruta, que posteriormente transportaban en camiones de gran tonelaje con destino Francia. Las detenciones de todos los miembros de esta organización criminal se han producido en varias provincias andaluzas, una de ellas en el campo de Gibraltar, también en Ciudad Real. En este último lugar, los componentes de la red pasaban temporadas, con el fin de ocultarse de cualquier investigación policial que sobre ellos pudiera recaer. Las actuaciones policiales han supuesto, además de la droga intervenida, la incautación de cuatro camiones de gran tonelaje, cuatro turismos, dos furgonetas, mil euros en efectivo, medios tecnológicos para la inhibición y localización de señales de radiofrecuencia, gran cantidad de teléfonos móviles, así como la desarticulación de su base logística.